Secretaría de Gobernación. Bueno, Alejandro, ¿qué es lo que hace el delegado de la Secretaría de Gobernación? Porque en el anterior delegado había pasado en el anonimato. Ahora que tú estás al frente de la delegación federal, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás coordinando? ¿Qué actividades estás llevando a cabo del gobierno federal, de las distintas dependencias del gobierno? Mira, el delegado de la Secretaría de Gobernación tiene la representación del gobierno federal en el estado de Veracruz. Es una tarea muy importante en donde se ven, primeramente, lo que es la gobernabilidad del estado, todo lo que son las atenciones que se deban de ver en problemática federal para coadyuvar con el gobierno del estado también en algunas situaciones problemáticas que existan. Hablamos, por ejemplo, con el tema del campo, tiene que ver mucho con programas federales, carreteras, temas de comunicación, espacios de salud, el Issste, el IMSS, todo lo que son las atenciones de salud. Tienes que estar atento también para todos los programas de Zagarpa, que implica el tema del campo, la Profeco, todo lo que es Infonavit, Zadatu, todas las dependencias federales se coordinan desde la delegación de la Secretaría de Gobernación. Y esto implica a que tengamos una detallada información, tanto de lo realizado como lo proyectado, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos que ver que en esta planificación, que ya nos reunimos, ya me reuní con todos los delegados, ya tenemos una gráfica de todo lo que se ha plasmado, pero además lo que está proyectado en el 2018, para que cerremos correctamente bien el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí el tema es que cada uno cumpla con cada uno de los programas que están plasmados en el programa de gobierno del presidente Peña y también que lo iniciado se termine, que no se quede nada a la mitad y que cada una de las áreas cumplan el objetivo que se plasmó en cada una de las áreas que tienen la responsabilidad en el gabinete del presidente Enrique Peña. Algo que es muy relevante, que la sociedad debe de saber, es que cada una de las dependencias tienen específicamente la obligación de atender los reclamos, las necesidades que requiera la sociedad veracruzana. Y esto es hacer a tiempo las gestiones para proyectos productivos del campo, atender a los veracruzanos que vayan a clínicas, hospitales, que cuenten con el servicio de calidad, que es el objetivo del presidente, así también como, por ejemplo, lo que se realiza en puertos, en los tres puertos de Veracruz, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, ver que este crecimiento va tan impresionantemente bien realizado, que fortalece la inversión y el trabajo en esas zonas. Ver también que las áreas que son sensibles, como derechos humanos, tengan la atención necesaria, todos aquellos que de alguna manera se ven lastimados o requieran de la atención, en este caso los funcionarios, se haga patente y se haga presencia. Ver también que todo lo que son los colectivos, todas las áreas referentes a derechos humanos, porque es un tema muy frágil y muy sensible. Tenemos que ver también que haya esa apertura con la sociedad a través de los medios. Pues yo te agradezco mucho esta oportunidad, que me permitas estar aquí el día de hoy con tu amable audiencia, para poder informar de lo que estamos realizando. Vamos a hacer una diversidad de acciones, por ejemplo, en supervisión de carreteras, que son muchas las que se están haciendo, con el delegado DST. Vamos a ver lo que es tareas que se han hecho de protección a poblaciones importantes, como Minatitlán, que ya se hicieron unas escolleras muy importantes en breve, venga un funcionario junto con el gobierno del estado y se inauguren, porque son acciones que se hicieron de fortaleza en San Andrés, en parte de Gutiérrez Zamora, en fin, hay varias obras que necesitan ya la culminación y vendrá otra etapa, que favorezca sobre todo el hábitat y la convivencia de la sociedad. Hay espacios que se han rescatado para la convivencia, para fortalecer las tareas de seguridad, la presencia de fuerzas y sobre todo, principalmente, que puedan tener actividades deportivas, culturales los jóvenes. Casos concretos se han aperturado en Veracruz, en San Andrés, en Coatzacoalcos, en el norte también, en Poza Rica. Entonces, esas se van a, en breve, asistir para poderse terminar. Otras que están en proceso con los nuevos presidentes municipales que ingresaron, ya la SADATU está haciendo contacto con ellos para seguir el procedimiento y que en breve puedan concluir para que se inauguren. En fin, es un rubro muy enorme que representa todo lo que es el gobierno federal, coordinado a través de la delegación de gobernación, para poder atender los requerimientos que la sociedad reclama. Alejandro, con el arribo del nuevo secretario Alfonso Navarrete Prida, ¿no cambia el escenario de lo que tú estás haciendo? ¿No hay unas nuevas alternativas o algunas cosas? Hay algo que nos platicó, estuvimos con él, nos hizo favor de invitar a un diálogo que fue muy importante porque la mayoría de delegados decían que no había habido ese intercambio directo. Y el teléfono decía, este es mi teléfono y me hablan directo, cualquier necesidad, cosas que requieran, me avisan para poderlo atender. Una gran disposición. Estuvo con los subsecretarios encargados de las diferentes áreas, la de migración y asuntos religiosos también. Un tema que vamos a empezar a atender en breve, porque hemos visto que muchos ciudadanos de Centroamérica se están asentando en varias ciudades del Estado y se va a hacer un trabajo cuidando los derechos humanos, pero sí saber de qué zonas son, tener contacto con sus consulados y ver qué es lo que va a proceder para si es que se regresan, si es que a dónde van a ir, lo que sí saber cuál va a ser su Estado definido aquí migratorio. Entonces, esas tareas ya se están, ya empezaron a operar desde el sábado que llegué aquí, empezamos a transmitir estas indicaciones, vimos todo lo que concierne al tema de derechos humanos, que es muy importante atenderlo, empezar a hacer contacto con las áreas, con todos los colectivos, con la gente que de alguna manera ha tenido alguna cuestión de qué requiera la atención por parte de derechos humanos, atenderlos, si es necesario, como lo será, que esté el subsecretario aquí, lo va a estar, va a hacer presencia aquí, ver otras áreas importantes también del ramo, la legislativa. Nos pidieron también tener contacto con los congresos locales, estar actuando, interactuando con los diputados federales, de todos los partidos, porque al final del día cada uno trae una inercia de iniciativas y de proyectos regionales que a veces impactan en el Congreso. Lo que hay que hacer es socializarlas con el área de la subsecretaría de Gobernación que lleva todo lo legislativo para ver qué causa, cómo se puede ir enriqueciendo o qué podría implementarse también a nivel nacional, porque todas las iniciativas no nada más es para Veracruz, se tendría que plasmar para todo el país. Entonces, es un tema también que tenemos que atender, ver las áreas de seguridad, llevar ese encauce de fortalecimiento institucional al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares con las fuerzas federales a la estrategia que él está encabezando y que es una estrategia nacional. Entonces, sí, apoyado con las fuerzas federales. Ver también las áreas que conducen a la atención directa de lo que son trámites en otras dependencias, porque la ventanilla va a ser universal. Y aquí lo importante es que se vea en forma clara y precisa que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto va a ser muy sensible y es muy sensible a los requerimientos de los veracruzanos. Y que vayamos en ese ámbito a ir cerrando el gobierno del señor presidente y que se entreguen las cuentas correctas en noviembre precisamente. Bueno, nos preguntan por chat qué opinión le merecen los actos de violencia de este fin de semana. Pues creo que muy, muy de gran impacto, hay que decirlo, y que obviamente refuerzan, deben de reforzar las áreas de estrategia que está implementando, como lo dije hace rato, el gobierno del Estado, reforzado con las fuerzas federales para poder atender este tipo de situaciones que la verdad sí son de gran impacto para la sociedad. Sin duda. Lo que sí es importante, no debemos de perder de vista que debemos fortalecer las instituciones que son las únicas que nos van a dar la tranquilidad y paz que requiere la sociedad. El debilitar las instituciones nos va a llevar a que tengamos problemas mayores si no nos aplicamos a fortalecer a las instituciones. Hay un tema muy preocupante, un tema que se ha venido manejando en la sociedad civil. Las dependencias como son Cedesol y Cedatú y algunos Agarpa y algunas otras que tienen programas sociales, que esos programas sociales no se vayan a utilizar para campañas de tipo electoral. Hay una vigilancia, hay alguna situación que ustedes, como responsables de la Secretaría de Gobernación, tengan vigilancia de que no se opere esos programas sociales en favor de ciertos partidos políticos o de ciertos candidatos. Creo que es una gran pregunta que me acabas de hacer porque es uno de los temas primarios que traigo como un fortalecimiento institucional. Ya no más escándalos como ha vivido Veracruz en materia de estos actos deleznables de ocupar la necesidad humana en aras de un proyecto. Hemos hecho ya contacto, en lo personal yo ya hice contacto con la Secretaria Técnica del fiscal, el nuevo fiscal de la FEPADE, en donde ya hicimos un planteamiento para que se tome en cuenta Veracruz y empecemos con el blindaje electoral en los primeros meses. Que tengamos por dependencia las pláticas y sobre todo el planteamiento a los delegados que cuál es el filo en donde pueden operar y a partir de dónde pueden ya incurrir en un delito electoral que es muy grave. Aquí vamos a ser muy cuidadosos porque una de las primeras orientaciones que tiene el presidente es no ocupar ese tema que es un exceso, un abuso hacia la sociedad. Tenemos que ver que haya esa paz, esa tranquilidad y esa convivencia para que el ciudadano tenga la libertad de escoger la opción que más le atraiga en el proceso electoral. Que sean ellos los que tengan la decisión final de escoger el mejor rumbo que crean conveniente para el país y esa va a ser nuestra responsabilidad. Ya quedó claro con todos los delegados, ya hicimos contacto en México, seguramente se va a calendarizar y lo que me dijeron que se está haciendo por Estado en donde incluyen a todos los, en este caso gobierno estatal, municipales y federales, en donde hacen el planteamiento, se firma el convenio y después por área van a estar vigilantes para evitar eso. Hay programas que no se van a suspender porque esos llevan ya una inercia, llevan un ritmo y esos están marcados debidamente. Los otros sí tendrán que tener su espacio y tener digamos la atención para que no se impliquen ni se tomen como una dádiva incorrecta en un proceso electoral. Sí, que no se utilice la cuestión de los programas sociales para el reparto indiscriminado de despensas, láminas, cemento, varilla y muchas otras cosas con la finalidad de comprar el voto ciudadano. Es muy importante porque para el presidente Peña Nieto debe ser, pues yo creo, el talón de Aquiles. Si no se vigila esto, va a caer en un círculo vicioso y no va a haber credibilidad ciudadana. Creo que es correcta tu observación porque es muy claro lo que nos dijeron. Fue muy desde el principio. Yo ingresé el 16 de diciembre como tú lo conoces bien y ha sido una temática clara. Yo hice mi presentación de lo correspondiente que debía haber. Se enriqueció más con las tareas que vienen pero sí el objetivo claro es ser muy tajante y muy acotado en el tema de la corrupción, en el tema de no exceso o abuso de programas sociales y sobre todo tener en cuenta que el ciudadano debe de tener la tranquilidad de ver a dónde va a dirigir su voto. Sin duda. Si no habrá compro del voto porque esto es definitivamente lo que se viene manejando en todos los medios de comunicación nacional, estatal, regional, municipal. Esto conlleva a la responsabilidad bueno pues que gobernación como en este caso es la que debe ser el vigilante permanente en esta situación. Además con la apertura de que puedan mandar, notificar o informar y se turnará en forma inmediata. En esa situación tenemos toda la expectativa de que el documento que llegue vamos a contestar y lo vamos a turnar para que cada tema avance y la sociedad tenga la respuesta que requiere. nos queda claro que es abatir esa percepción que se ha vendido de que no hay respuestas, de que no hay atención, de que no hay cuidado. Todo eso se va a implementar para dar la respuesta correspondiente a la sociedad. Bueno pues es una nueva imagen del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y en Veracruz a través de la delegación federal en manos del doctor Alejandro Montano Guzmán. Soy licenciado en la administración pública. Licenciado en la administración pública. Terminé la carrera de derecho porque mi hija la estuve y dice que hiciera la carrera de derecho. Me dice bueno si la hago pero tú también estudiala. Entonces ya la terminé y estoy ahorita en el proceso de terminar la tesis para derecho. Sí pero yo sabía que doctora de administración pública para eso precisamente lo maneje de esa forma. Alejandro es un hombre que se ha venido de la cultura del esfuerzo se ha levantado de cero y ya ha llegado a donde está se ha preparado hay muchos que no le dan el mérito que debe de tener porque esa es la condición humana de que muchas veces no queremos conocerle aquel hombre que con mucho esfuerzo llega a obtener un lugar en la sociedad y en este caso Alejandro Montano muy conocido jalapa jalapeño por el 100% yo conocía toda todo su árbol así sí sí entonces bueno pues yo creo que este aquí con Alejandro va a haber mayor responsabilidad en cuanto la vigilancia política social del gobierno federal para que pues ya en el cierre que viene ya de sexenio las cosas salgan bien haya una respuesta que la gente vote por quien quiera que usted va a ir a depositar su voto vote usted por quien quiera Alejandro Montano no viene a decirle que vote usted por X partido o por X siglas simple y sencillamente Alejandro Montano no tiene candidato él viene simple y sencillamente a reforzar la preocupación del gobierno federal de que se hagan las cosas dentro de la normatividad y dentro de la ley para que el sexenio este pues pueda cerrar con responsabilidad y reconocimiento y no con una serie de protestas y con una serie de circunstancias a veces muy lamentables ha sido bueno pues esa es la primera entrevista del año que hacemos aquí en este portal que está al servicio de la sociedad civil que es donde se ven y se escuchan todas las voces un portal plural ya está escuchó usted aquí al licenciado Alejandro Montano Montano Guzmán ya con toda libertad se ha expresado y me ha dejado perfectamente muy claro y observo que se ha preparado muy bien se ha capacitado no hay que no tiene un pero esto como todas las cosas pues tiene sus fallas sus errores como humano pero está trabajando y aquí está Alejandro Montano va a estar ahí en la delegación federal para lo que usted quiera vaya usted allá quiere presentar alguna queja o alguna promoción hay ventanilla abierta y este y que se pongan a trabajar los señores delegados federales porque va a estar pues Alejandro Montano o no es así Alejandro así es empezamos con conferencia los lunes para que ellos tengan también la posibilidad de informar y que los medios pregunten la semana pasada estuvo muy importante fue un de dos horas pero muy interesante y le preguntaron a todos los delegados ahorita le tocó el sector de Sedatu en donde hubo todos los funcionarios Procuraduría Agraria además me llama la atención algo el periodista veracruzano está preparado habla de temas específicos toca situaciones de las diversas áreas por eso yo desde el viernes les aviso a todos los amigos de los medios que sector va a estar para que se preparen el lunes sea específico el tema y podamos sacar la mayor información que sea posible es el esquema que traemos pues tú andas muy corto de tu agenda alguna otra cosa más Alejandro agradecerte mucho la oportunidad y decirte que siempre vamos a estar atentos a un llamado es importante como me lo dijiste hace rato es un programa de diálogo de apertura y de discusión no es un programa fácil es lo mejor es lo que reclama la sociedad y es lo que le gusta que las cosas se digan y que se aclaren y muchas veces es preferible decir no puedo no se puede a engañar no se vale creo que lo mejor es decir lo que es y decir la verdad muchísimas gracias y muy agradecido Alejandro muchas gracias muy bien has estado en tu casa yo voy a un corte mientras despedimos aquí al doctor Alejandro preguntarnos una entrevista muy creativa vamos al corte por favor vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.